Yeah man, Sandy bro, Evangélico, lo más de ahí Soy santa la que cambia el corazón Chequea lo que hizo conmigo y di si tengo razón Tengo razón Él cambia Chequea lo que hizo por mí Él cambia Te puede cambiar a ti Él cambia La mente del hombre en su corazón Te cambia Ay sí Él cambia Chequea lo que hizo por mí Él cambia Te puede cambiar a ti Él cambia La mente del hombre en su corazón Te cambia Ay sí En mí cambió mi mente completamente Yo la forma de mirar a las damas Soy diferente Él cambió mis expresiones, cambió mi forma de hablar Me cambió de pobre a rico Yo cambié el celular Él cambia a la prostituta, drogadicto, a los ladrones Él cambia a los que son buenos, lo hace mucho mejor Los cambios que Cristo hace son difíciles de creer Él se atreve a transformar a Chávez, Bush y Fidel De hacerlo como hermanito, hijo de papá y mamá Él cambia por aleluya, tú al que dices ratatata Él cambia, chequea lo que hizo por mí Él cambia, te puede cambiar a ti Él cambia, la mente del hombre, su corazón Te cambia, ay sí Él cambia, chequea lo que hizo por mí Él cambia, te puede cambiar a ti Él cambia, la mente del hombre, su corazón Te cambia, ay sí El que mentía, ahora no miente más Y si eres depresivo, con Cristo no lo serás Él se lleva todo yugo y opresión Jaya en tu vida, si no tienes dirección Jesucristo es la salida Si quieres cambiar, acéptale como yo No fue que yo cambie solo, fue que Cristo me ayudó Yo le di mi vida a él y él me dijo No hay problema, lo primero que me llevo es ese Saguito de peina Y me dio su gozo, rebosado de alegría Tengo un gozo que se nota a legua, aunque no me rías ¿Quién lo diría? Él cambia, chequea lo que hizo por mí Él cambia, te puede cambiar a ti Él cambia, la mente del hombre, su corazón Te cambia, ay sí Él cambia, chequea lo que hizo por mí Él cambia, te puede cambiar a ti Él cambia, la mente del hombre, su corazón Te cambia, ay sí Cazmer Records DJ Anthony en B Sandy Brothers Jesús cambia, asiento por uno Él es un Y ha cambiado a cientos Le mario ahí DJ Anthony, dale Él cambia, él cambia Él cambia, te cambia They cambia, Add Ba La 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 Qua La 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 Gracias por ver el video.